Dime si crees en el destino Creo en el destino y creo en ti Lo supe en el momento en que te vi Y creo en tu amor, sin miedo Y creo en tu amor, y vuelo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero llevarte de la mano Pasarnos el verano pegaditos al sol Y quiero que todo el mundo sepa Que vuelas mi cabeza y mi respiración Creo en el destino y creo en ti Lo supe en el momento en que te vi Y creo en tu amor, sin miedo Y creo en tu amor, y vuelo Tú y yo en la luna Y en la aceituna Tú y yo en el viento Soñando lejos Creo en tu amor Sin miedo Y creo en tu amor Y vuelo Y creo en tu amor Sin miedo Y creo en tu amor Y vuelo Amor, amor, amor 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 Amor